Muy felices y muy contentos de ver este gran colorido que representa pues al hermoso pueblo de Paucartambo y agradecer al señor alcalde y todos los alcaldes distritales por la presencia en este set de televisión TV Sur, Canal 23 y Cable 94 Hoy tenemos la presencia de filigranas peruanas el saludo cordial a su director el señor Leonardo Arana Llampe agradecida por esa gran gentileza y tenemos al coreógrafo para que nos dirija pues a estas guapísimas modelos y son representativas con ese vestuario típico que el pueblo de Paucartambo tiene para el aplauso de ustedes Buenas noches señora Julia agradecerle nuevamente por la invitación que nos hace la Asociación Cultural Filigranas Peruanas en mi calidad de director de vestuario en esta oportunidad hemos traído dos trajes de nuestra colección este traje que tenemos aquí es el traje de colquepata que consta de la pollera adornada en la basta con su puito característico de la zona también tiene el bordado en maquinasca la chaqueta característica de la mujer soltera igualmente tenemos la yigia con los payais característicos y en la cabeza tiene la montera adornada con las acapas lleno de piñis la yigia está sujetada con un tupo que antiguamente le utilizaban de igual manera en esta otra oportunidad también estamos traiendo el traje de una danzarina de la mestiza Coyacha ahí tenemos a nuestra modelo acabo de recalcar en cuanto a esta vestimenta antiguamente lo bailaban con la pollera de la mestiza puneña entonces Filigranas Peruanas le ha puesto el traje como corresponde y ha tenido bastante impacto y a partir de esa fecha lo utilizan también en Paucartambo y en las otras provincias donde lo utilizan para las fiestas religiosas la danza de la mestiza Coyacha utiliza este traje que está adornada con terciopelo en la basta adornadas con cintas igual tiene una blusa de color blanca adornada con encajes tiene un puyo en tela castilla igualmente tiene adornada el puyo con su tela de terciopelo con cintas de agua y adornadas con cintas labradas también tiene sujetada el puyo con un tupu característico también en la cabeza tiene la montera bordada muy laboriosamente con aplicaciones en oro y plata con fantasías con perlas y lentejuelas y también tiene las cintas eso sería todo no en vano pues Paucartambo es capital del folclor del Cusco y del Perú entonces hemos tenido el gusto de tener a estas hermosas modelos y muchísimas gracias a filigranas peruanas que ha hecho mucho por el arte y la música y la danza peruana y bueno pues ya tenemos la presencia también musical del conjunto folclórico de Caicay y la vocalista pues es Livia Barreto saluda por favor a esta programación de Jatumbiata ¿no? Pueblo Grande Así es, muchísimas gracias al canal TV Sur muchas gracias señora Julia Julia gracias señor A ver música para el aplauso de ustedes ¡Aplausos! La campanita de mi pueblo que triste está tocando seguramente se casa el hombre que tanto amaba La campanita de mi pueblo que triste está tocando seguramente se casa el hombre que tanto amaba ¿Acaso tú no más eres que aro? ¿Acaso tú no más sabes querer parar? que yo ande llorando para yo ande sufriendo ¿Acaso tú nomás eres malo? ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Para qué yo ande llorando? ¿Para qué yo ande sufriendo? Un cariño para el señor alcalde de los visitos de Caicay, Feliciano Anca Las campanitas de mi pueblo que triste está tocando Seguramente se casa el hombre que tanto amaba Las campanitas de mi pueblo que triste está tocando Seguramente se casa el hombre que tanto amaba ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Acaso tú nomás sabes amar? ¿Para qué yo ande llorando? ¿Para qué yo ande sufriendo? ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Acaso tú nomás sabes amar? ¿Para qué yo ande llorando? ¿Para qué yo ande sufriendo? Dicen, 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 dices que me quieres Dicen, dicen, dices que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Dicen, dicen, dices que me quieres Dicen, 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 dices que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Muchacho bonito, no te enamores de mí En cualquier momento yo me puedo marchar En cualquier momento yo me puedo ir Hoy estoy aquí, mañana ¿dónde serán? Hoy estoy aquí, mañana ¿dónde serán? Tal vez en mi pueblo, tal vez en mi tumba ¿Dónde me llevara ese me destino? Tal vez en mi pueblo, tal vez en mi tumba ¿Dónde me llevara ese me destino? ¡Esas palmas! Chay, 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 yanañau y chayqui Chay, chay, yanañau y chayqui Chay, chay, yanañau y chayqui Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a Livia Barreto Y el acordeón de Pedro Quispe Huamán Esta es nuestra música tradicional Que debemos enseñar a nuestros hijos A respetar y amar lo nuestro ¿Qué te parece, Teresita? Tradicional y autóctona Autóctono, con ese vestuario tan lindo, ¿verdad? Con ese vestuario también Típico, auténtico Auténtico, ¿no? De la mujer Pau Cartamina Y esa belleza también De la muchacha y por supuesto del hombre Del varón Pau Cartamino Eso es Eso es Pau Cartambo Y es ese gran sentimiento Que en estos momentos, amigos Estamos compartiendo con ustedes Aquí en Jatungyacta Y hablando de todo lo que es el arte Lo que es la danza Lo que son nuestros trajes típicos Hay algo fundamental también Para el desarrollo de las civilizaciones Precisamente Una de las grandes civilizaciones Que se ha desarrollado A través del arte A través de la educación Ha sido nuestros incas ¿Verdad? O sea, una civilización inca Que ha trascendido Y cuando nosotros hablamos De tener una base Hablamos también De tener una base Precisamente en la educación Han estado con nosotras Con nosotros Las hermanas Ellas Pau Cartambinas Núñez del Prado A quienes Quiero enviarles Un saludo especial Porque ya regresaron a casa Pero teníamos para ellas Un video Que hemos hecho Para Una sorpresa Bien Vamos a compartir con ustedes Y conocer Lo que es precisamente Este jardín Llamado Pío Rosario Núñez del Prado Música Música Música